Y hoy en Periodismo Joven recibimos a una figura muy querida por todos, varias generaciones acompañaron su trabajo, ella nos acompañó también a todos nosotros, como decir textualmente, crecimos con sus canciones, con sus programas de televisión y hoy vamos a recordar un ciclo mágico de la televisión paraguaya, Vivi Landó en Periodismo Joven. Bienvenida Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de esta invitación. Muchísimas gracias por, bueno, por invitarme y por estar acá. ¡Qué linda es ABC TV! Bienvenida, ya te queremos secuestrar Vivi, te puedes quedar acá. Ningún problema, me encantó. Vivi, hoy queremos recordar justamente juntos un sueño que fue para todos y particularmente para vos, me imagino también, el sueño mágico de Vivi, un programa que me imagino que te siguen preguntando, te siguen recordando. ¿Qué recuerdos tenés de aquel ciclo? Dios mío, todos los mejores recuerdos de mi vida. El programa duró 7 años, desde el 88 al 95, 96. ¡Wow! Fue un programa que me encantó hacer, me sentía muy feliz. ¡Muy bien de imágenes! ¿Qué te pasa a vos cuando te ves otra vez recordando en el vestuario? ¡Ay, Dios mío, qué joven, qué flaca! ¡Qué chiquita, era muy chiquita! ¡Ay, sí, jovencita! Yo tenía, sí, 22, ya estaba casada y tenía dos hijos, pero bueno, en mi época todo se hacía muy temprano, ¿verdad? Pero bueno, pero feliz. Y veo eso y digo, bueno, qué lindo lo que hice, ¿verdad? Qué bueno lo que logramos, porque no soy yo solamente, no fui yo solamente, sino un grupo lindo de producción. Y obviamente los oficiantes que apostaban. Y bueno, fue una época mágica, el sueño mágico. Y vamos a recordar entonces uno de los spots que recorrían por aquellos días en la televisión paraguaya. Esto fue el sueño mágico de Vivi. Chicos, aquí les invitamos a viajar a un mundo de sueños, fantasías, juegos y muchos amiguitos. El sueño mágico de Vivi. Y junto a Vivi, los mejores dibujitos animados, premios y mucha alegría. El sueño mágico de Vivi. De lunes a viernes, 17 horas, por los canales del sistema. Te invita San Loren, calidad paraguaya, a la receta suiza. Qué recuerdo, Vivi. Ay, qué lindo. Sí, sí, hermoso, hermoso. ¿Cómo llegaste a ese ciclo? ¿Te propusieron? ¿Vos llevaste la idea? ¿Cómo empezó? No, fue, realmente fue todo así, como por casualidad o causalidad, lo que vos quieras. Mi entrada en los medios de comunicación también fue así. Yo no me preparé para eso. Yo soy analista de sistemas. Yo trabajaba en eso y bueno, yo comencé a trabajar en televisión de repente. Yo estaba haciendo noticieros, luego hice el club de cartelera, que era un programa en Canal 9 en el año 88, a la siesta. Y después, en un asado que tuvimos, yo estaba casada con Oscar Eliseche, un asado que tuvimos con Dani Espínola, ahora Dani Durán, que era también amigo, o sea, que sigue siendo amigo. Era amigo del momento del, o sea, la pareja, las parejas, éramos amigas, viajábamos juntos, nuestros hijos se conocían, claro. Entonces tuvimos un asado y había una persona que tocaba guitarra y que cantaba. Y a mí me encanta cantar, ¿verdad? O sea. Una peña. Exactamente. Y comencé a cantar, entonces Dani me dice, pero Vivi, vos cantas bien, afinas. Y sí, más o menos, ¿verdad? Me defiendo. Bueno, ¿y no te gustaría hacer un programa para niños? Porque yo trabajaba en una maestra paribularia, ¿verdad? Los sábados tenía una guardería donde iba, a la guardería del taller infantil de la municipalidad, taller de arte infantil de la municipalidad. Entonces, siempre me gustaron los niños. Y me dijo, no querés hacer, no te animás a hacer un programa infantil, pero así, con música, con esto. Y ahí comenzaron él y Oscar a cranear, ¿verdad? Y yo dije, sí, claro, que me animo. Sin pensar mucho, digamos. Sin pensar mucho. Yo no pienso mucho cuando hay oportunidades. O sea, me parece que lo peor es dejar pasar una oportunidad. Es mejor hacer y después no te salió bien, y bueno, no te salió bien, pero por lo menos probaste, ¿verdad? Bueno. Y nada, y así, nos fuimos de vacaciones a Camboriú y ahí comenzamos a hablar, vamos a hacer esto, lo otro a la vuelta y ya teníamos diseñado nuestro programa. Y nada, nos fuimos, hablamos a Canal 9 y a Canal 13 y... Claro, después fueron cambiando. Canal 9, perdón. Canal 9 primero. Y hablamos ahí, nos abrieron las puertas sin ningún problema, hicimos el primer programa. Pero fue, yo siempre digo, fue muy exitoso porque se reunían varias cosas. O sea, nosotros hicimos un programa con mucho respeto al televidente. Mucha producción, estamos viendo. Exactamente. Bueno, todo regería mucha gente, mucho dinero. Y las escenografías, o sea, con mucho respeto a los niños que eran, que era nuestro público. ¿Verdad? Porque generalmente en esa época y ahora también, lastimosamente, cuando es algo para niños, se piensa que se ponen unos globitos, unas cositas y ya. Y ya está. Y ya está. Y no, los chicos son más inteligentes que nosotros toda la vida. Son más rápidos. Y si les gusta algo, les gusta. Y si no les gusta, no les gusta. Entonces, más vale hacer algo bien producido. Y recordamos además que por esos años, bueno, Shusha vivía también su mejor momento. Y es como que les emparejaban un poco, ¿verdad? Porque era, bueno, ambos para niños. Claro, ¿no? Y era el programa Shusha y otro programa que es de Estados Unidos que hacía la Miss California. Que de ahí se inspiró Shusha, ¿verdad? Y bueno, yo también me inspiré ahí. Nosotros hicimos eso pensando, viendo cómo era, ¿verdad? Que era música, que eran juegos, que era tener a los niños ahí, que era lo que a mí me gustaba. Y nosotros hicimos las músicas, las letras, la mayoría las hice, las escribí. Pero, por ejemplo, nuestros músicos eran Willy Suchar, hacía la música, Horacio Cordeiro. O sea, gente ya de rock. Chaparro, claro. No, porque, bueno, Oscar y Dani eran músicos. O sea, era eso, era muy fácil hacerlo eso, era hacerlo. Bueno, el tío Mario Veterinario, creo que es clásico. Y vamos al zoológico, y la gata, y bueno, son temones, ¿verdad? Temazos que quedaron. Y ahora, para mí, es maravilloso. O sea, esa época la disfruté con los niños. Y esta época, después de veintitantos años después, la disfrutó con esos niños que crecieron y que recuerdan todavía. Y para mí, ese es el mejor regalo o la mejor paga que pude tener por haber hecho eso. O sea, que alguien te recuerde y haber formado parte de la infancia de alguien. Cuando vos te acordás de tu infancia, todo lo que tiene relación con tu infancia, no lo olvidás, claro. Y bueno, y gracias a Dios, y yo hoy les agradezco otra vez a los niños que ya crecieron, que me dejaron ser parte de su infancia. Vivi, te cuento que trascendió las fronteras también, tu música, tus programas. Y vamos a ver uno de los casos en los cuales te siguieron a pesar de las fronteras, te es Marcos desde Buenos Aires. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos. Estamos acá en Buenos Aires. Quiero decirte que desde muy chico te conozco porque tengo un primo que vivió en Asunción muchos años. Y cuando venía a Buenos Aires me contaba de vos, de tu programa, del sueño mágico, de las canciones. Las canciones de La Pata, La Pata. Y para mí era todo nuevo y bueno, te empecé a descubrir, investigar y la verdad que me encantó siempre tu programa, tus canciones. Bueno, te mando un beso enorme y tienes un fan argentino. Chao. Hola, hola tía Vivi Lando. Hola Jorge y a toda la gente de ABC. Bueno, primero que todo, saludarles. Besos para vos tía Vivi. Estoy muy orgulloso de que seas mi tía, de que la gente me diga que yo soy el sobrino de Vivi Lando y eso nunca tiene que cambiar. Y me dijeron, conta algo de lo que te acuerdas de tu tía Vivi, de tía Vivi y del sueño mágico de Vivi. Lo que puedo decir es que siempre me fascinó el trabajo de ella. Siempre me fascinó como ella era tan versátil en todo lo que hacía. Que de repente hacía noticiero, de repente hacía programa para niños y siempre le presté mucha atención al trabajo de mi tía. Muchos quieren ser como su papá y su mamá. Yo quería ser como mi tía. Yo quería estar en televisión, quería hacer radio. Y yo creo que mucho de eso es inspiración de ella. Así que tía, te mando un beso gigante desde Estados Unidos. Te extraño mucho, le extraño a toda la familia. Así que mandales besos a todos. Y espero que este año, porque no, nos podamos encontrar muy pronto. Besos. Ay, qué lindo. Mi vida. Qué amoroso. Ay, mi fan de Buenos Aires. Sí, te lo llevamos también. Qué sorpresa. Muchas gracias. Tenemos también al Paul Lando, que es un youtuber, tiene muchos fans. Sí. Y obviamente te adora. Y mi sobrino adorado, sí. Y está, bueno, ahora viviendo en Estados Unidos hace tiempo. Y espero que venga o me voy yo a verle, porque la verdad que nos extrañamos mucho. Y seguramente te propusieron también seguir haciendo ciclos para niños, pero vos, hoy por hoy, ya cerrás esa posibilidad. No, 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 por supuesto. No. Hasta ahora, de repente, alguien me dice, ¿te animás a hacer? ¿Pero cómo voy a hacer? Ya estoy en edad de tener nietos. No, no, pero se puede. Bueno, yo recuerdo las trillizas de oro que, bueno. Bueno, pero no. Bueno, pero no. Porque yo, o sea, ¿por qué dejé? Claro. O sea, cuando terminó el sueño mágico de Vivi, fue una decisión absolutamente mía, 100% mía. Tanto que el canal, mis productores, en ese momento era mi marido. Y toda la gente involucrada fueron, se quedaron decepcionados y es como que a lo mejor no entendieron en ese momento. Pero yo creo que fue la mejor decisión también. Así como hacer, dejar de hacer en ese momento. Fueron siete años de crecimiento, siete años de innovar muchas cosas, de hacer algo en la televisión paraguaya que no se había hecho antes. ¿Pero qué te hizo decir que no más? ¿El cuerpo? No. ¿O de repente sentiste, bueno, la energía querías hacer de otra cosa, crecer? No, no, no. Si era por mí, iba a seguir hasta los 100 años haciendo, ¿verdad? Pero uno tiene que saber en todo, en la vida. Todo tiene su tiempo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, márchate cinco minutos antes y no cinco minutos después. Que la gente diga qué lástima que se fue y no por fin se fue. Entonces, a mí me habían ofrecido ir a trabajar a Chile haciendo un programa infantil. ¿En serio? Eso significaba, claro. Pero no, era una oferta así demasiado como para que yo haga un desarrollo acá con mis dos hijos en el colegio, mi marido que también. Bueno, perdón, Francisco empezó así también, un programa más chiquito, después fue creciendo. Claro, bueno, está bien. Pero entonces, o sea, yo no, 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 sentí que no, no. Era, o sea, que ya llegué, en ese momento había llegado al techo de lo que yo podía y de lo que se podía acá en Paraguay. Y cuando vos llegás, hay que mantenerse. Entonces, eso cuesta mucho. Y después, sí o sí, yo pensé, bueno, va a surgir más gente. Entonces, lo que yo no quería era decaer. No quería estar ahí arriba y que de repente surja alguien y me saque el lugar. Bajarte vos antes que te baste. Así mismo, así mismo. Y por supuesto la gente te sigue en todas las redes sociales, pero recordadme que la gente que por ahí todavía no te sigue en Facebook, Twitter, Instagram. Ah, por favor, síganme. Ahora estoy implementando YouTube, que no, le voy a hacer competencia a Pola. Muy bien. Bueno, entren también. YouTube, Vivi Landó. Por favor, se suscriben, porque estoy preparando algo muy interesante, pero necesito tener más gente que me siga. En Instagram, Vivi Landó M, final, Vivi Landón. Porque no sé quién. Te registró antes de vos. Te registró antes de vos. Y no publica nada y ahí hay una tontona que, bueno, o un tontón que usó ese nombre. Y Instagram y, bueno, todo. Y Twitter también. Facebook, Vivi Landó, la fanpage. Y en Twitter, Vivi Landó. Vivi, muchísimas gracias por haber venido, por recordar este ciclo. Y por supuesto, vamos a seguir hablando cuando vos quieras y organizamos algo y seguimos charlando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, ABC TV. Me encanta. El estudio es hermosísimo. Bien. ¿Qué hicieron? ¿Pusieron? Ya lo dejamos a Vivi acá, me parece, en cualquier momento. No, muchas gracias, de verdad. Y les recuerdo que, bueno, que me sigan también en Tiempo de Unión, en la Unión AM 800, lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Y el doctor en casa, a la siesta, a las 2 de la tarde, en Paraguay TV. Vivi, muchas gracias y nos seguimos viendo seguramente. Por supuesto. Gracias, Vivi. Gracias, mi rey. Un placer. Gracias, Vivi.